Usted llena las bolsas, cajas u otro tipo de contenedores con material. La llena hasta arriba y luego lo coloca en la caja de un camión. Usted piensa que el camión se va con su carga llena. Equivocación. Mientras el camión viaja, la vibración hace que el material se compacte, compacte y compacte. Luego el camión llega a su destino. ¡Espere! Ya no está lleno. Pudimos haber agregado más material en la misma caja, en lugares donde quedó espacio. Como sea, con mesas de compactación Martin, usted puede precompactar el material y enviar el producto por la misma cantidad, ahorrándole dinero. Llame ahora para platicar cómo las mesas de compactación Martin pueden ayudarlo a mejorar su compañía al final de la línea.